Centro Amaruzme Centro Amaruzme participa en la celebración del Día del Niño, en Bogotá, yo juego. Jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador y profundo, atractivo y práctico, es pues la puerta del corazón del niño. En esta actividad se realizan estaciones de juego, donde se pone en marcha la creatividad, trabajo en equipo, y pues no podía hacer falta la literatura, narrando historias novedosas con nuestros amigos los títeres. Vamos todos a jugar, bienvenidos. ¡Gracias!